¡Aplausos! Los nervios te atacan y a sube el telón Te dicen que comienza la función Las luces que brillan, la música suena El público dispuesto a ser feliz No puedes controlarte la emoción Cuando al salir te envuelve una ovación Actuar, siempre hay que actuar Con ilusión para triunfar Todo sorprendente y luminoso Mágico, distinto y contagioso Que momento tan extraordinario No hay nada igual que estar dentro del show Vivir para gustar Hacer reír y hacer soñar En el escenario puedes encontrar Tu oportunidad, tu felicidad Hasta que el aplauso premie tu rabo Y logres ser el mejor Te llega un contrato para una función Y habrá que poner la vocación Ensayos terribles hasta que se estrenan Y el éxito es difícil de alcanzar Un crítico te hunde la actuación Y te entra una terrible depresión Seguir, debes seguir Si hoy salió mal, mañana bien Tienes que intentar otra conquista Ese es el destino del artista Pero cuando escuchas los aplausos No hay nada igual que estar dentro del show ¡Qué bien! ¡Qué profesión! A la que das el corazón Solo el espectáculo que hace vibrar Te sientes flotar Te sientes brillar El show es tu vida El público es tu amor No hay nada como el show El show es tu vida El show es tu vida El show es tu vida ¡Qué bien! ¡Qué profesión a la que das el corazón! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Suscríbete al canal!